La evolución del PGTA empezó por el SISH, después el microarray y después la secuenciación. Y hay varias formas de secuenciar el ADN, varios tipos de quimistría que se usan. Pero el PGTA sigue teniendo algunas limitaciones y tiene beneficio, pero también tiene limitación. El beneficio ha sido que la tasa de embarazo ha mejorado. Si comparamos los países que no usan PGTA, por ejemplo, los países europeos, la media de embarazo está en el 30-40%, pero si va a países como Estados Unidos, cuando las clínicas usan PGTA al 100%, ves la tasa ya está en el 50% hasta el 70% de embarazo. Pues hay una diferencia muy grande como el PGTA puede afectar el embarazo. El tiempo que tarda el paciente para llegar a embarazarse también es más corto. Y hemos reducido la tasa de síndromes en el PGTA. Por ejemplo, para que usted tenga una idea, en el curso de nueve años de operación como laboratorio, hemos tenido un solo caso de trisomía 21 que era de porcentaje bajo de mosaico. O sea, eso es un impacto real, que realmente tú puedes eliminar los síndromes que pueden impactar la vida de una persona en términos de toda la vida. Y también se puede transferir un solo embrión. Las limitaciones están, como ustedes sabéis, pues hay algunos porcentajes de embriones que no implantan y no llevan a un embarazo. Y no sabemos por qué. Es como el 30% que no llegan a embarazar a un paciente, aunque el paciente tenga el test del PGTA. Y la resolución no es perfecta, pero resuelve la mayoría de los casos. Hay algunas microdivisiones que a veces no se capturan. La resolución del PGTA está en el 10 millones de bases, más o menos. Y la triploidía, ahora los laboratorios están introduciendo el test de triploidía. Yo voy a hablar un poco de eso. Pero el mosaicismo sigue siendo el tema más problemático en el campo de efectividad. Y voy a hablar de eso también. La oportunidad es que nosotros y muchos laboratorios han empezado a lanzar test con SNPs, además del genoma. Pues hay una función adicional del SNPs para poder evitar las triploidías que cuentan uno al 2% de los casos. Y se puede resolver algunos casos cuando uno tiene un 3PN o un PN y no sabe si realmente es o es un diploide. Esa pregunta que uno puede tener y necesita transferir este imbrio al paciente. El paciente a lo mejor no tiene otra opción. Pues este test te puede resolver eso. Decidir si este es un imbrio de diploide o triploide o haploide. Voy a hablar también de la inteligencia artificial y cómo nosotros lo usamos. Pues el mosaicismo en nuestro laboratorio ha sido bastante bajo, aproximadamente 2%. Pero depende de la plataforma y de los laboratorios, el porcentaje varía entre 2% y 25%. Cuando nosotros analizamos la tasa de embarazo y pérdida de embarazo con embriones mosaicos, vemos que una fracción de lo que nosotros llamamos mosaicos es realmente mosaico. Es el 0,5%, que es el 20% del 2%. Si uno ve los estudios donde se han transferido embriones mosaicos, lo que tienen bajo nivel de mosaicos se comportan casi como los diploides, pues se implantan normalmente y llegan a un embarazo y todo eso. Y cuando uno ve, por ejemplo, en este caso hemos analizado, la frecuencia de anoploidias por cromosoma, pues en gris veis aquí la frecuencia en el PGTA y abajo aquí veis la frecuencia de anoploidias por cromosoma en los productos de abortos sin tratamiento de efectividad, reproducción natural. Y ves que hay el mismo persil, el cromosoma 15, 16, 21 y 22 son los más frecuentes, pero si uno analiza la población de embriones con mosaicismo, esta distribución desaparece. Y la única explicación es que los datos tienen mucho ruido. Hay muchas cosas que se llaman mosaicos que no lo son y por eso el persil que normalmente uno esperaría no existe. Los casos que hemos tenido en nueve años de operación son limitados. Son cuatro casos de mosaicos donde hay pérdidas de embarazo y dos casos de mosaicos que han llevado a un bebé. Un bebé que tenía un mosaico XO y otro que tenía un mosaico 21 de trisomía 21 del 25%. O sea, sí, y hay algunas pérdidas que tienen muy bajo nivel de mosaico, 5% o 12%. Entonces, eso te da la idea de cuántas veces nosotros detectamos casos de mosaicismo en embarazos. Y no son muchos. Ahí analizamos 185 mil embriones. La poliploidía ocurre al 1 o 2%, depende de la publicación. Y el impacto que tiene la poliploidía es pérdida de embarazo. Ahora hay herramientas para poder analizar triploidías y aploidías con SLEPs. El problema es que tiene un coste adicional, la quimistría que se usa, y lleva un poco más de tiempo para terminar, para finalizar. Y tiene algunos casos positivos debido a la contaminación. Yo puedo hablar un poco de eso después, pero la triploidía viene con dos, con una ventaja e inconveniente. La ventaja es que uno puede detectar casos donde hay triploidías. El inconveniente es que a veces cuando hay una contaminación materna y el sexo del imbrio es masculino, saldría como una triploidía XY. Y uno puede interpretar eso como si fuera la triploidía, pero realmente es una contaminación. También cuando uno prepara los embriones y lava los embriones, si usas la misma pipeta, y yo estoy seguro que la mayoría usan la misma pipeta para preparar varios embriones, y si no lo haces con mucho cuidado, tú puedes contaminar la biopsia, que puede tener contaminación de otro imbrío. Y sabemos que la técnica ahora de amplificación es tan sensible que podemos detectar medio desgastado. Y si tienes una biopsia que estás usando, estás lavando, tienes más que medio desgastado. El concepto de detectar la triploidía es simple. Usamos SNPs, son variaciones genéticas polimórficas, quiere decir que si tomamos dos personas en la misma habitación y usamos un SNP determinado de alta frecuencia, este SNP va a ser diferente entre dos personas. Y si uno imagina la pareja, pues el imbrío o el bebé va a tener 50% de ese alelo, de la mamá, de 50% del papá, y por lo tanto la frecuencia va a ser 50%. Eso es lo que ves en el medio, donde todos esos puntos que ven ahí son SNPs, y estos SNPs lo hemos y otros laboratorios lo han elegido de forma que sean muy polimórficos, informativos. Entonces, cuando uno ve la frecuencia de los SNPs, tienen que ser 50% y a veces 100%, porque a veces la mamá y el papá van a tener el mismo SNP, el mismo tipo de variación genética. Pero en el caso de triploidía, uno ya detecta, en vez del 50%, detecta el 66% y el 33%, porque ya tienes tres alelos, dos en contra de uno, pues tienes el 66% y el 33%. Ese es el concepto de medir la triploidía. Y la ploidía es uno, en vez de tener el 50%, todos los alelos ahora son idénticos y tienes solo el 100% de frecuencia, quiere decir que no existe un papá y un mamá, solo existe un perfil. Y voy a hablar de eso un poquito más. Pues analizamos 30 embriones que se han marcado como 1PN, 1PN, 2 y 3PNs. Del 1PN, el 36% del 1PN eran haploide, los demás eran diploides. Y lo más curioso aquí es que todos eran de sexo femenino, por lo cual quiere decir que la ploidía viene de una inactivación del esperma. El esperma es el que aporta el cromosoma Y, y con esa inactivación no puede tener un embrión de sexo masculino que sea ploide, va a ser femenino. También hemos visto que el 75% de los 3PN salieron triploides. Hay algunas publicaciones que muestran 40%. Esta cifra es alta porque los números que tenemos aquí son pequeños. Entonces, yo esperaría quizás un número más bajo si tenemos una población de embriones más alta. Ahora, con el sistema que tenemos aquí, se puede evitar la triploidea y la ploidía. Pero el problema es que tienes que elegir el test para poder detectarlo. Y si tú no lo diriges, lo más seguro es que el paciente podría tener esa triploidea, tiene 1 o 2% de probabilidad. Entonces, hemos creado un test. Solo analizamos los perfiles de secuenciación de los embriones con machine learning para poder identificar aquellos embriones que tienen más posibilidad de ser triploides. Por lo menos, podemos sospechar los que tienen triploides. Entonces, ahora puedes elegir el reflex test, que es si uno encuentra uno de esos embriones que tiene ese perfil de triploidea, ahora lo puedes hacer un test de SNPs. Y este es lo que yo muestro en esta figura. Aquí tienes todos los diploides aquí. Y aquí son los triploides confirmados de casos clínicos. Bueno, ahora hablamos de qué es lo que está pasando en el futuro. La secuenciación del genoma entero, del imbrio, es una cosa que está pasando, que tiene, obviamente, coste adicional y podría ser mucho más cara que un test de PGTA, pero te da la posibilidad de hacer un escaneo del genoma entero. Y cuando yo digo el genoma entero, yo quiero decir que quizás el 70 o el 80% del genoma de la biopsia, porque la biopsia realmente es una representación tan pequeña que cuando usas amplificaciones no puedes cubrir el genoma entero. A lo mejor cubres 70 o 80%. ¿Qué puedes hacer con esta información? Puedes hacer identificación de translocaciones, inversiones, mutaciones nuevas, síndromes poligénicos y cosas así. Estamos en una era donde la inteligencia artificial y los test diagnósticos están ya funcionados en una sola herramienta. y Nacer ha podido hablar de eso un poco, hablando del timelapse y AI, y también de combinar eso con el medio desgastado. Y puede ser más allá, puede incorporar más ensayos y más técnicas de inteligencia artificial. Eso es un ejemplo, por ejemplo, la selección de los espermas usando AI, con el CASA, el Mojo System. Por ejemplo, analizar imágenes de timelapse, de vídeos de timelapse, y imágenes estáticas de embriones. Y esos son proyectos que estamos ahora haciendo para poder entender la correlación entre las imágenes, los timelapse, y el potencial del embrión para implantarse. Hemos creado, el primer intento, hemos creado un programa, un algoritmo que puede graduar el embrión, o sea, para evitar reducir el bias, ese bias que tiene el embriólogo, o sea, no tiene por qué usar, o juzgar en el momento del embrión, el algoritmo puede medir cosas, puede medir la expansión, puede medir el ICM, puede medir el trofectoderma. Y la correlación que hemos tenido usando una base de datos pública era 80%, 79, 65. Quiere decir que esa es la probabilidad de que el programa elige hacer scoring de esos tres criterios con esa probabilidad. El punto más relevante, creo, en esta presentación va a ser lo no invasivo. Y si nosotros analizamos la literatura, la mayoría de las publicaciones están en el 70%, 74, hasta el 50%, y hay unas variaciones bastante altas entre medios de cultivos, dentro del mismo laboratorio, entre un laboratorio y otro. Hay muchas variaciones que es muy difícil de controlar. Aunque yo creo que el test no invasivo tiene mucho potencial, en mi opinión, para poder evitar esas variaciones técnicas que afectan al resultado final, el medio de cultivo tiene que cambiar. Tiene que cambiar y ajustarse al test no invasivo para poder ser mucho más consistente, porque la consistencia es lo que falta hoy en el PGTA. También hay un problema de contaminación materna que no se detecta y cosas así. Entonces, lo que hicimos, hemos trabajado en el test no invasivo por varios años y no hemos llegado a la conclusión de que hay que probar algo diferente o probar algo más, más del genómico. Entonces, hemos empezado a trabajar con el test metabólico. Lo que a mí me gusta en el test metabólico es que no hay ninguna dependencia de ADN, lisis y todo eso, porque el metabolismo está en el medio. ocurre en el imbrio, pero los metabólicos están sueltos en el medio, el medio mismo contiene muchos metabólicos y uno realmente puede medir la viabilidad del imbrio analizando todas esas rutas metabólicas y los productos metabólicos. Uno puede medir las moléculas de estrés, puede medir el metabolismo del azúcar, puede medir hormonas que están en el medio y uno, si uno piensa en la diferencia que existe en el test metabólico en cooperación con el test no invasivo genómico, la mayoría, la diferencia más grande va a ser la contaminación materna, que en el concepto metabólico no existe, no hay un, no hay, porque los metabolistas no dependen de las células de eso, materna o nada de eso. Y la consistencia entre las muestras es mucho más reproductiva en el test metabólico. Nuestra experiencia, voy a hablar del estudio, hemos llegado al 90% de correlación entre dioploidía con la biopsia y entre el test metabólico. Hemos analizado 200 pacientes, por lo cual 150 fueron analizados por el MASSPEC y 50 MASSPEC escrutinio de MASSPEC y 50 fueron analizados con una espectrometría de alta resolución para identificar moléculas específicas que existen en aquellos medios de embriones que implantan o no implantan iopodía y no podía. Y usamos Machine Learning y AI para poder entrenar estos modelos. Entonces, es un test que combina el test químico y inteligencia artificial al mismo tiempo. Este es el perfil típico de un embrión en el medio. El medio está en amarillo y el embrión está en gris y lo que ves aquí son masas y cargas. Masas de moléculas y cargas. Porque el concepto es que cuando uno analiza, hace un test metabólico, lo que hace es lanzar un láser en láser, hay una ionización de las muestras y las moléculas se 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 en porciones y depende de la carga y el tamaño de la molécula, el tiempo que llega ese iones al sensor determina esas masas. En general, lo que quiero decir es que las masas más pequeñas son las que hemos visto que tienen más información en determinar la diferencia entre euploides y anopoides. Y lo que estamos pensando ahora hacer es poder combinar el test genómico non-invasivo, el test metabólico y las imágenes de los embriones, todo en un solo scoring system. El test o el reporte parecía como eso, donde uno puede medir con timelapse o con imágenes medir la el score de un imbrío, el valor de ese imbrío para poder implantarse, pero también analiza el perfil genómico y el perfil metabolómico, todo en un solo screening y hace un rank de los imbríos de tal forma. Pues con eso termino mi presentación. Este es Jeans es una conferencia que nosotros organizamos en San Diego, California. Jeans es Genetics, Embryology and Indochronology. Es un congreso que tiene una mezcla de genética, embriología y endochronología al mismo tiempo. Y empezamos en junio, el 1 de junio. Este año va a ser el final de mayo al 2 de junio. Así si ustedes quieren atender va a estar en San Diego, California. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.